Abrazaderas Abrazaderas Ahora le ponemos la llave de inversión Le ponemos la llave de inversión Le ponemos la llave de inversión Le damos una ajustada Ahora ponemos la tuerca Vamos a instalar la línea aquí la instalamos, le ponemos el empaque este, la tuerca, ya nada más lo, ahora sí que enrosque nada más, que enrosque, aquí vamos a usar unas pinzas, usamos una perica para apretar, nada más, ajustadito, apretadito, y ahí quedó, ahí está, nos vamos, Juan, ponemos el empaque, y ahora sí, aquí llegué al tope, aquí llegué al tope, ya para hacer la recapitulación queda la abrazadera unida al tubo de 4 pulgadas la llave de inserción con su manguera hasta donde va la toma domiciliaria aquí vemos el codo ya enterrado, codo combinado de bronce el nifle galvanizado con su codo y su tapón el nifle galvanizado con su codo y su codo